El cantante Alexander Acha está de regreso, es un muchacho muy preparado en el mundo de la música. No solo fue invitado a sorpresas de los 2000 Pop Tour, sino también es tener un sencillo con Emir Pavón. Alexander Acha de mano en mano nos compartió su emoción, ahora que grabó el videoclip de su nuevo sencillo junto a Emir Pavón, titulado ¿Y quién es ella? No, feliz, la verdad es que ahorita ya estamos empezando una amistad, Emir y yo tenemos muchísimas cosas en común, muchísima compatibilidad, muchísima empatía, muchísima química y la verdad es que lo respeto mucho, es un hombre súper talentoso, todo grupo cañaveral es una leyenda y es un honor para mí estar cantando una canción con ellos la verdad. Por otro lado, el cantante agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de sus fanáticos Tapatíos, ahora que fue el invitado sorpresa de los 2000 Pop Tour de Guadalajara. Padrísimo, padrísimo, fue de verdad un momento bien especial, la gente estaba muy emocionada, yo también y hubo una química y una energía ahí, pues que no se me va a olvidar, no, nunca, fue muy bonito, prendieron la luz de los celulares y se volvió un momento mágico. Finalmente Alexander así respondió cuando se le cuestionó si es verdad que formará parte del nuevo elenco de los 2000 Pop Tour. Pues mira, la verdad, eso lo está viendo el management, yo aquí estoy, yo feliz de cantar con ellos, de ver a mis amigos, a Kalimba, a Yaira, a Dulce María, tantos amigos que tengo ahí cantando a Pati Cantú. Somos de la camada, somos de la generación de los 2000, entonces siempre para mí sería un placer, pero bueno, no sé, no sé que estén hablando, no sé, a mí esta vez me invitaron como invitado especial. Y es que a ver, seamos claros, por eso el 2000 Pop Tour no ha tenido como tanta audiencia en cuanto a que, como el 90 Pop Tour, porque de repente nos ponen a Alexander Hacha y seamos honestos. Yo a Alexander respeto su trayectoria, su carrera, porque lleva muchos años, no así los éxitos que yo he podido encontrar de él, porque el te amo nada más, más que nada, 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 nada. Que sí ha sido tema de bodas, ¿eh? Sí, pero no puede ser un One Hit Wonder, o sea, un hombre de un solo éxito, porque después de eso, lo único por lo que se hizo viral también fue por las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que la rapeaba, y entonces se hizo viral por el rap que se aventó. Entonces, creo también que faltan más, según yo, faltan más éxitos. ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy complicado el día de que cuaje un éxito, o sea, hay demasiada oferta, hay demasiada oferta, o sea, se saca una canción semanal. Mira, yo estoy viendo que... Sí, pero Dana Paula saca y Exit Hour, Sebastián Yatra saca y Exit Hour, Maluma saca y Exit Hour. Yo me meto a ver éxitos de Alexander Hacha, hay uno que se llama Boy, María, más que demasiado, yo la verdad no las he escuchado, seguramente sus fans sí, tiene un público, pero yo sí tengo que reconocerle algo al güerito. Pudo haber empezado a cantar éxitos de su papá y ha decidido no hacerlo desde que empezó. Lo que pasa es, a la información, a mí yo creo que es un muchacho muy preparado. Pues mira, yo estoy viendo ahorita, sí me cae la boca porque estoy viendo sus oyentes mensuales en una plataforma digital y dice 2 millones 57 mil 12 oyentes mensuales, o sea que público tiene. Está chaparrito, ahí está. Y miren, por su parte, Emir Pavón compartió, si acaso teme que por, vámonos, que por tanto trabajo llegue a perderse momentos importantes de la vida de su hijo. Sí, un tema muy divertido, fíjate, un tema, yo creo que en este momento necesitamos tener más diversión que a lo mejor, digo, todo tipo de canciones son muy importantes, pero también tratar de empoderar a la gente a que escuche canciones divertidas, que les haga reír, que bailen, entonces de eso trata, ¿y quién es ella? Entonces es una canción muy, muy divertida, muy bonita, muy, tiene partes como que se te queda grabado, unas cosas para, digo, mentalmente muy repetitivas, entonces está muy, está muy chévere, está muy divertido. Con la paternal, ahora que empieza a trabajar con presentaciones alrededor de la República y Latinoamérica. Pues me estoy volviendo loco, pero lo estoy disfrutando mucho, o sea, ya ahorita estoy en una etapa completamente diferente, muy familiar, muy empoderado del trabajo, pero también muy, muy familiar, me encanta, me encanta estar con mi esposa y con mi hijo, lo disfruto mucho y todo en la vida se puede, definitivamente todo en la vida lo puedes hacer. Y hablando de conciertos fuera del país, Emir confesó si llega a temer ser un padre ausente debido a su trabajo. Pues es que yo lo veo diario, o sea, todo el tiempo, si yo no estoy, hacemos videollamadas, o lo veo a través de la cámara, lo veo dormir, de hecho me duermo teniendo el monitor, o sea, mi celular, viendo al niño, o sea, así me duermo, porque pues digo, a lo mejor mi esposa está al pendiente, pero pues a lo mejor yo también escucho algo y estoy en la jugada, ¿no? Entonces hacemos muy buen equipo, definitivamente, y siempre he dicho que en la vida las cosas más de cantidad deben de ser de calidad. Entonces no es el tiempo excesivo que estés con tu gente o con tu familia, sino la calidad, o sea, aunque sea corto, pero que sean momentos que no se repitan. Te queremos, Pabón, te queremos, te queremos, te queremos, Pabón, te queremos. Te queremos, Pabón, te queremos.